Y es que los temas de corrupción no queden impunes. Si es mala la corrupción, mucho peor es la impunidad. Y nosotros estamos trabajando desde el Ministerio Público para que se reduzca la impunidad en los temas de corrupción, que es lo que nos pondrá a nosotros en la ruta de ser un país en consecuencia con mucha mayor seguridad jurídica y que estará en mejor condición de poder avanzar hacia el desarrollo. El magistrado habló en esos términos al referirse al informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos que plantea cómo las denuncias de corrupción y otras deficiencias limitan la inversión extranjera en el país.